Hola a todos, buenos días, aquí estamos comenzando el vlog un día más, hoy es viernes ya sabéis, día de party party, de fiesta, no, mentira hoy es día de grabar, así que para mí es día de pasárselo bien, de divertirse y me he preparado con un outfit especial para grabar y os quiero enseñar las zapatillas que me enviaron de Pompey Mirar esta es la marca de zapatillas, creo que os la enseñé ayer me mandaron dos pares y me tienen, o sea, enamorada porque de verdad que son, dentro de que las zapatillas son cómodas pues estas son más cómodas que las zapatillas normales son ultra mega cómodas, de verdad, de verdad, de verdad recomendadísimas, las tienen muchos colores, pasar a verlas voy a dejar, creo que si tengo algún cupón de descuento o cualquier cosa links, todo, todo, todo va a estar abajo en la cajita de información por si alguna le interesaría a ver si os las puedo enseñar, son estas que llevo hoy en color negro y beige son muy elegantes y bonitas, me encanta vamos a abrir la caja de luces vamos a abrir la caja de luces vamos a abrir la caja de luces de nuevo, van a abrir la caja de luces ¿Qué haces, papi? La negra que me dice si quiere COVID ¿Si quieres o qué? Yo sí quiero Me dice cuánto quiero Pues si has dicho que no te va el móvil Pero es que lo he vaciado casi entero Le he quitado un montón de aplicaciones ¿No quieres que lo coja? Por eso grita ¿En serio? ¿Sí? ¡Ah! Leo, 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 Leo Chicas, buenas tardes Bueno, como ya sabéis estoy con problemas para grabar Porque el móvil desde el que grabo Pues al final es un móvil No está listo para aguantar tanto vídeo Tantas cosas Entonces, pues estoy haciendo lo que puedo No me deja Hay ratos que no me deja grabar Otros que sí Adiós Y nada Vamos a ir ahora a hacer un poco de compra De recados y eso Y queremos ir a comprar Y queremos ir a comprar algún juguetito para Leo Y arena y algunas cosas que le hacen falta a él Y madre mía, qué pelos Qué pelacos Y nada, os acabo de subir un vídeo Y en eso os estamos Y hoy va a ser la gran noche ¿De qué? De león Deja a león para... Y nada, chicas Luego, uff ¿Qué tengo? ¿Ojeras? No sé, ya ni lo que tengo En la tienda de animales Y están con las cositas de mascotas Los juguetes y todo Ay, qué mono Eso es para él poner su plaquita Ay, esto es una buena idea Bolsas para... Para que no manche el arenero Eso me gusta Qué bellos los pajaritos Y hay conejos Y también está Dory y Nemo Y todos sus hermanos Ahora vamos a ver Están chulísimos Están unos percitos Y todos estos Qué lindos Son bonitos Wow, mirad qué peces Parecen tiburones mini Oh, qué chulas Hola, chicas Ya estoy preparada Me voy a trabajar A maquillar a cuatro chicas Voy a ver si puedo grabaros Aquí estamos amaneciendo todos Yo por la noche he sudado un montón Porque me he puesto la mata hasta el cuello Sabes que ya he hecho un video de Jamie Y Vince está súper chulo Sergio sale cañero cañero Tenéis que ir a verlo Bueno, chicas Me voy Que voy ya tarde Y hoy es Enseño rápido, rápido Mi outfit Antes de irme Una camiseta de Leopard Print Que tengo hace mucho tiempo Leopardo Y llevo unos pantalones Estos que son de vestir Como casines Para ir cómoda Y esta chaqueta Que es jean Oversized Y ya estoy lista Un Iba a decir Un necklace Un collar Un choker No Vámonos Hola, chicas Estamos aquí En la pelu Abriendo Y voy a probar Las nuevas GHD Las que son cónicas Ahora os enseño Jejeje Bueno, mirad El antes así Toda despeinada Y ahora os enseño El después Mamuchi ¿No quieres saludar? Ah, sí Buenos días Voy a ir a Campeón En el uniforme ¿Qué tal? Guapas todas ¿Eh? Ay, cuánto tiempo sin veros Qué gusto De verdad Os mando Un súper besazo A todas Para todas las partes Ya os he echado de menos Tanto tiempo ¿Eh? Pero bueno Estoy liadísima Con la peluquería Ahora ya Que vamos a empezar Navidad Y todo eso Ya sabéis Ánimo con todo Con toda vuestra familia Que podéis con todo Chicas Que os quiero muchísimo Y ahora quizá Me vayáis viendo Me voy a cambiar El uniforme Porque van a empezar A entrar Aquí en masa Un beso Cariños Venga Ahora os veo Hasta luego Hola Bueno Vamos a probar Las HD Bueno Lo que veo Es que vienen Con un guante Para Y bueno La primera vez Que las uso No tengo ni idea Vamos a ver Te pones El guante Bueno Déjame que me quite La chaqueta Bueno Bueno Allá vamos A probar Las HD Bien Sí, sí Ahora te doy ¡Suscríbete al canal! Pues me gustan mucho, ¿eh? Porque quedan suelticos, no quedan de idea. A ver, las meto en esa. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos a Miriam, nuestro youtuber, grabando. O sea, grabando una, perdón. ¡Maquillando! ¿Grabando estoy yo? Ya estoy. Una despistada, mucho cuidado. Vamos a ver. ¿La chica nos deja grabar o no? ¿Ah, sí? Ah, vale. No es la chica que me maja, que nos deja grabarle. Aquí tenemos, en nuestra troquería, Sinecri. Como... Sale... ¡Ah, mira! Aquí... A cometer... Mira... El antes, y luego la grabaremos cuando haya terminado, ¿eh? Mira qué bien. Qué pelo tiene Miriam de casa. Aprovechad, ¿no? Para que veáis. Yo me he hecho con la HHD, ahora. Se ha acabado antes con la HHD. Eso es. Con la... Esto. Mañana, mañana... Mañana más y mejor. Charrimos, cuando termine. Puddle, girl. Forgadness, eh.